La respuesta de la población a la campaña de vacunación viene siendo pobre, estamos muy preocupados en ese sentido. La provincia se encuentra alrededor del 50% de cobertura, en este momento deberíamos estar en un 83% por el avance de metas que corresponde a este momento de la campaña, estamos a mitad de la semana 5. La provincia está alrededor del 50%, Calamuchita alrededor del 68%, hay localidades de Calamuchita que ya completaron, localidades pequeñas que ya completaron el 100% de los niños, otros que van con la meta semanal y otros que están muy, muy retrasados. Hay diversos factores, pero creo que también hay esto que digo, un cansancio de la población, hay un desconocimiento de la necesidad de la vacuna, esta campaña protege de enfermedades que están circulando, están en la región, el sarampión es una enfermedad que está muy cerca de nosotros en otros países, y sería lamentable que la gente decida vacunarse cuando ya tengamos casos. Ojalá que en estos últimos días que quedan de la campaña, los padres puedan reflexionar y acercarse a los vacunatorios. ¿Hasta cuándo hay tiempo? La campaña, hasta lo que sabemos hoy, va hasta el 13 de noviembre. Nosotros ahora a las 13 horas tenemos una reunión, todos los referentes de inmunizaciones, quizás haya alguna directiva nueva, pero en principio va hasta el 13 de noviembre. En distintas localidades, algunas habían generado algunas estrategias, fueron a los centros educativos a vacunar también. Sí, sí, la creatividad en vacunación siempre está a la orden del día. Han ido a los jardines, han vacunado en plazas, han contratado payasos o personal que hace recreación, han hecho actividades recreativas. La verdad que en ese sentido el equipo de salud siempre se moviliza, los vacunadores se movilizan. Falta un poco tal vez la respuesta de la población. ¿Algo más sobre vacunación? No, en ese sentido creo que estaría todo. Recordar que la campaña de vacunación antigripal continúa hasta diciembre, por si hay alguien que todavía no se haya aplicado la vacuna, seguimos vacunando, seguimos con vacuna COVID, campaña y vacunas de calendario.